Hola como estan aventureros sean bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact Y el dia de hoy vamos a hablar sobre otros leaks que han habido recientemente Sobre el personaje de Jaemiko Creo que es la primera vez que voy a hablar en este canal sobre Jaemiko Pero han habido unos rumores recientes sobre un poco de informacion sobre este personaje Asi que bueno para no ser tan largo este video vamos a comenzar con los datos que se filtraron Vía un leak llamado TZ Y este leak ya ha acertado bastantes veces con respecto a las filtraciones que se encuentran un poquito mas lejanas A las versiones mas recientes por asi decirlo Asi que bueno vamos a comenzar Como primer dato tenemos que Jaemiko sera un usuario de catalizador Y el set de la reminiscencia le vendria perfecto para ella El set de la reminiscencia es el otro que encontramos aparte del recargo de energia en un dominio en Inazuma Es el que nos da ataque en porcentaje Y para su otro punto de vista es que tenemos que Jaemiko sera un rol de DPS Y obviamente ya sabemos que es de elemento electro Y para los materiales de ascension aun no hay mucha informacion pero Se sabe que sus talentos se subiran con obviamente con los materiales de la Shignora Esto no me parecia muy raro ya que cuando sale un nuevo personaje y es de la misma region Casi siempre suele ser de que sus materiales de ascension sean de la misma region En este caso en Inazuma Pero otra cosita que quiero mencionar es que estos son rumores Vía un leaker que tiene un poquito de confianza pero no siempre pueden acertar Y solamente debemos tomarlo como rumores Pero como ya sabrán este leaker es muy bueno para acertar algunas cosas Así que podemos tenerle un poquito de confianza a aquellas personas que quieran este personaje Aquí les trague esta informacion Así que bueno solamente queria hacer un video cortito relacionado a esta informacion de Jaemiko Ya que se que a algunas personas les gustara este personaje Así que bueno sin mas que decir aventurero Nos vemos en una proxima aventura Y no olvides suscribirte y apoyandome con un like para si creciendo en este canal Así que sin mas que decir Nos vemos despues